Diputado, pues que nos cuentes cómo va a estar este asunto del INAI, que estaba pidiendo 30 millones de pesos para respaldar su equipo de software. Bueno, nosotros tuvimos una reunión de trabajo con el INAI, establecimos ahí el presupuesto solicitado, y dentro de la reunión establecieron en la Dirección de Tecnologías, precisamente hizo hincapié en que el INAI va a solicitar, está dentro de su presupuesto que está a consideración de la Cámara de Diputados, el desarrollar los sistemas necesarios para la protección de toda su información, su data, y en este caso asegurar, reitero, escuchaba yo más de 8 mil millones de datos que se tienen, y que es obligación de ellos resguardarlos de manera apropiada. Ellos están refiriendo en la reunión de trabajo que son programas, sistemas que tienen un alto costo en el mercado, tratándose sobre todo del volumen de datos que manejan, y mencionaban que algunos de ellos en el estudio de mercado podrían costar hasta 100 millones de pesos, refieren también que es importante considerar esta inversión, porque esto, reitero, les da la seguridad de resguardar este tipo de información. Ahora, estamos por nuevamente checar, revisar, la prioridad está establecida por parte de ellos, y nosotros vamos a analizar el presupuesto nada más del INAI, sino de todos los organismos con autonomía constitucional. El INE, el TRIFE, que maneja muchísimo, bueno, el INE sobre todo, que maneja mucha información y que es delicada, ¿no? Sí, es muy sensible, ¿no? Sí, también vamos a revisarlo, ¿no? Entonces, yo creo que esto aparece a raíz de estos intentos de ataques, de hackeos a la información. Escuchaba la cantidad también de ataques que tuvieron en dos días el INAI, que es impresionante, y que, pues, han resistido los sistemas, pero se vuelven estos avances tecnológicos más necesarios, y sobre todo tener la capacidad de resguardarlos. Diputado, en el caso del INAI, por ejemplo, pide 30 millones adicionales a lo que tienen para ciberseguridad en este presupuesto. ¿Habrá otras dependencias también que sean consideradas para incrementar este presupuesto para prevenir ciberataques? Sobre todo, por ejemplo, cuando vimos el caso de Sedena, ¿no? Que si es una institución que ahora maneja también inteligencia, pues, acaba de sufrir el mayor ciberataque que se ha registrado, al menos en nuestro país. Sí, definitivamente. Yo estimo que las áreas de tecnologías, de manejo de datos, de las dependencias que tienen esta información sensible, seguramente han considerado este tipo de seguridad para su información. Nosotros, en lo particular, hemos establecido, reitero, con conocimiento en el diálogo con el INAI, estaremos nosotros precisando qué tipo de dependencias hicieron esta previsión, y yo creo que sí las consideraron, estimo, reitero, que tenemos que hacer un análisis, pero pues ya prácticamente están las propuestas ya revisándose, ya tenemos prácticamente dos semanas para aprobar el presupuesto. Pero por tratarse de un tema de seguridad nacional, ¿no podrían ahí hacer como un campito, reconsiderar pues lo que está pasando para que se les asignara un poco más de presupuesto? Bueno, nosotros en este momento nos estamos apegando a la información que tenemos, no hemos recibido ningún tipo de solicitud adicional para nosotros en el debate que vamos a tener en la Cámara y en la Comisión de Presupuesto tengamos que evaluarla, entonces esperamos que hayan tenido esas previsiones como lo hizo el INAI. Pero hay secretarías o dependencias que necesitan con más urgencia, ¿no?, tener esa seguridad en su software que a lo mejor salud o… Indudablemente, indudablemente hoy las tecnologías nos ponen en la necesidad de actualizar todos nuestros sistemas de periferia de datos y la protección, pero como hemos venido analizando el presupuesto ha sido seguramente un gasto recurrente que seguramente lo tienen considerado, pero nuevamente lo menciono, si hubiera alguna propuesta que tengamos que evaluar en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados lo haremos. ¿Y las fechas, diputado, para lo del presupuesto ya tienen un calendario como van a operarte aquí al 15 de noviembre? Bueno, nosotros hoy, después de la comparecencia del subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Decreto Público, dejamos en receso la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la tendremos que llamar nuevamente para reunión ya para la presentación de este proyecto de dictamen del ejercicio fiscal 2023 del presupuesto. Vamos nosotros ya a incorporar el lunes, a partir del lunes, 31 de octubre, todas las opiniones de las comisiones y también estaremos trabajando pues uno, dos, tres, cuatro de noviembre en la integración de este proyecto de dictamen en la Comisión de Presupuesto. Sé que vienen días, un día feriado, pero nosotros no vamos a descansar, vamos a trabajar porque no solamente es eso, tenemos que recoger también las expresiones de los grupos de trabajo. Como ustedes saben, se incorporaron seis grupos de trabajo para analizar el gasto o la inversión que se hace en desarrollo económico, desarrollo social, gobierno, gasto federalizado, presupuesto con perspectiva de género y de sostenibilidad. Entonces vamos a esperar también el día último del mes, tener esta información y el proceso va encaminado a que en la primera semana y en la segunda semana podamos de noviembre tratar el presupuesto para cumplir el plazo del 15 de noviembre. Vamos bien, vamos en la ruta, vamos en la ruta del tiempo correcto. ¿Fijarían los hechos o no hay necesidad de decir tal día? No, no hay necesidad, vamos a, me refiero, tenemos que hacer el proceso normal en la comisión, lo vamos a hacer sobre estos días iniciados el próximo mes de noviembre y conforme vayamos avanzando vamos a ir acercando la fecha para convocar a la comisión de presupuesto. Diputado, en cuanto a las fechas ya del PRI y también lo respaldó el coordinador de Morena, hablaban de la posibilidad de que ya para el 7 se puedan reunir la comisión ya para dictaminar este, pues, predictamen, dictamen de lo que ya va a ser el presupuesto de egresos y que probablemente el 11, para no irse decía el diputado Mier a, pues ahora sí que utilizar el reloj legislativo, se pudiera iniciar ya la dictaminación porque dice que son más de 1.200 reservas las que estiman al presupuesto de egresos. ¿Ustedes cómo verían la viabilidad de estas fechas y de estos tiempos? ¿Les dan los tiempos? ¿Tendrían que estirar un poco más? ¿Cómo ven? Vamos en una ruta correcta para poder cumplir el calendario que también disponga en este funcionamiento que tiene prácticamente la Cámara de Diputados con la Junta de Coordinación Política, con la mesa directiva. Nosotros también tenemos que ser respetuosos del trabajo, reitero, de las comisiones, de los grupos de trabajo. Vamos a hacer todas las consideraciones en el tiempo indicado con los componentes también del análisis que merece el insertarlos en el proyecto de dictamen y vemos que la ruta de la primera semana es viable de trabajo y nosotros conforme vayamos avanzando, pues daremos precisamente la certeza de ese periodo que, como tú lo comentas, pues bueno, nos pone prácticamente en una marcha de trabajos no forzosos, ni tampoco atrabancados, ni tampoco apresurados. Vamos en una programación en la Comisión de Presupuestos. Esto en tiempo, ustedes lo han visto, hemos procurado atender a todos los grupos de trabajo, a todas las asociaciones, los parlamentos abiertos. Vamos en la ruta del tiempo también de la entrega de las comisiones. Entonces, hay un avance muy importante de las opiniones. Al día de ayer prácticamente todas las comisiones se habían entregado. Estamos esperando creo que menos de cinco opiniones. Así que ya ahorita, a partir de hoy, empezamos a trabajar en esta incorporación de información y en la evaluación también de las opiniones que emitieron. Yo creo que es importante considerarlas y yo espero, reitero, estar en posición la próxima semana ya de presentar también al pleno de la Junta Directiva, pues una solicitud para que nos volvamos a incorporar después de un receso a los trabajos. Diputado, decía Rubén Moreira que es ocioso y hasta como una simulación de la haber citado a tantas personas para escuchar las organizaciones. Porque saben que no les van a dar nada, que nomás los trajeron así como para que vean si los escuchamos. No, pues yo respeto mucho, la verdad, al diputado coordinador. Rubén Moreira es una persona que conoce el trámite legislativo del presupuesto de egresos. Nunca va a ser ocioso prestar atención a quien viene de manera genuina a expresar una opinión. Invariablemente nosotros tenemos que cumplir con una ruta de trabajo. Lo peor sería cerrar la cortina y no escuchar las expresiones. Al contrario, reitero, siempre habrá algo de provecho y más si tiene implicaciones en el presupuesto de egresos de nuestro país, este tipo de encuentros y de reuniones y sobre todo de trabajo legislativo. Porque eso es lo que hicieron las comisiones, eso es lo que hacen los grupos de trabajo, eso es lo que hace la comisión de presupuesto. ¿Y tienen por ahí algunos avisos de que pudiera haber manifestaciones, cierres de la Cámara por grupos que están en contra, que no les están dando lo que quieren? Bueno, siempre hemos recibido ese tipo de expresiones, entonces yo no dudo que también se vayan a presentar para este año. Oigan, nada más, ¿para cuándo cita o tienen prevista la próxima? No, no tenemos fecha ahorita en este momento. Creo que ahorita lo más indicado es trabajar para que estemos preparados para la segunda semana del mes de noviembre. Así que vienen cinco días de trabajo y hay que ponernos muy activos para transitar esta segunda semana del mes de noviembre el trabajo ya en el pleno de la Cámara. ¿A partir de lunes hasta el viernes? Hombre, desde hoy estamos trabajando aquí en Cámara. Aquí vamos a trabajar todo el fin de semana. Ah, bueno. Gracias. Muchas gracias.